Una fuente muy cercana nos aseguró que efectivamente a él ya se le había empujado la pierna. El día de hoy se dio a conocer la triste noticia de que el actor Juan Pablo Medina se encuentra hospitalizado en un osocomio al sur de la Ciudad de México. Parece ser que él ha permanecido en este lugar desde hace dos semanas. Esto causa de una presunta trombosis que el actor tuvo en plena grabación de una serie. Paulina Dávila, quien es pareja de Juan Pablo Medina, también ha estado aquí estas dos semanas que se dio a conocer esta noticia. Esta noticia, por supuesto, nos preocupó muchísimo al público en general. Esto a pesar de que la oficina del actor aseguró que él no se encontraba delicado. Sin embargo, extraoficialmente se dio a conocer que para poder salvar la vida del actor de 43 años de edad, a él le tuvieron que quitar una de sus piernas. Hasta este momento ni el actor ni su familia han hecho algún comunicado al respecto. Únicamente su agencia de relaciones públicas aseguró que el actor ya se encontraba estable. Esta noticia se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el programa matutino Hoy. En este, los conductores le mandaron diferentes mensajes a Juan Pablo para poder animarlo un poco. Por ejemplo, Arate La Torre mencionó Mala noticia para todos los que conocemos al Chespi, a Juan Pablo. Es un adorado amigo muy talentoso. Por su parte, Paul Stanley también aseguró que en esta ocasión hay muchísimas especulaciones al respecto. Pero que definitivamente él sabía que Chespi es un hombre con muchísima actitud. Que sea lo que sea, él podrá salir adelante. Y que en este tipo de casos a veces se toman decisiones médicas, únicamente con el gran fin de salvarle la vida al paciente. La información en torno a la salud del actor ha circulado a cuenta gotas. La periodista, Addis Tuñón, dio a conocer que ella pudo contactarse con un familiar cercano a Juan Pablo. A través de medios de comunicación y redes sociales, ella mencionó Juan Pablo fue llevado al hospital por una trombosis, pero afortunadamente ya está fuera de su peligro. Ya salió de cuidados intensivos, está comiendo y se encuentra recuperándose favorablemente. Con lo que respecta a su estado físico, será la familia del actor quien revele dicha información para respetar su privacidad. En esta ocasión, la periodista no mencionó nada referente a la supuesta eliminación de la pierna del actor. Esta posibilidad, por supuesto, que alarmó muchísimo a los fanáticos de Juan Pablo, quienes a través de redes sociales han externado su enorme preocupación. Muchas personas se han estado preguntando y han estado buscando en internet, ¿qué es lo que verdaderamente le pasó al actor? Debido a que es un parteaguas médico, se ha empezado a difundir la siguiente información. La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo en una vena de la pierna y se interrumpe el flujo normal hacia el corazón. Produce malestares y requiere atención inmediata. Se considera una afección delicada ya que los coágulos pueden desprenderse y alojarse en los pulmones. En el mundo de la medicina, es común que sucedan procesos de quitar alguna extremidad para prevenir que el tejido no vivo contamine a otras partes del cuerpo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.